Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a estar haciendo un video muy muy divertido quizás ustedes ya lo conozcan y este es un reto que se hizo muy famoso en internet vamos a retomarlo y se llama el Whisper Challenge alguno de los dos vamos a ponernos unos audífonos tenemos unos audífonos que son de la marca Skullcandy estos según su cajita prometen que aíslan todo el sonido externo es decir que yo me los voy a poner, le voy a poner el volumen máximo no voy a escuchar absolutamente nada y el reto se trata de que la persona que no tenga los audífonos tiene que decirle al otro una frase no tan larga, una pequeña y el chiste es tratar de adivinarla con solo leer los labios vamos a hacer tres frases y tres frases, el que adivine más pues va a ser el que va a ganar y bueno, nada más para que se den una idea de lo fuerte que se escuchen le voy a poner un poquito de música a ver si alcanzan a escuchar un poco la música hasta tiemblan, vibran los audífonos de lo fuerte entonces pues voy a empezar yo, yo me los voy a poner y pues vamos entonces a ver que cosas tan tremendas decimos entonces voy a tratar de leerle los labios y vamos a ver y listo, ahí ya se escucha bastante fuerte ni siquiera alcanzo a escuchar mi propia voz bueno, la primera frase el niño el niño se cayó otra vez se cayó se pegó se cayó se cayó el niño se cayó porque es muy travieso o sea, estás diciendo dos frases o es todo junto todo junto a ver el niño se cayó porque es muy travieso el niño se cayó porque es muy travieso creo que voy a perder estaba muy fácil estaba muy fácil bueno, es que tenemos un niño que es muy travieso entonces por eso ya se lo sospechaba voy a poner una algo que esté un poco más fuerte bueno, ahora va mi turno ahí se bajó el volumen ¿qué? ¿qué? ok, ahí va a ver te amo mucho te amo mucho eso fue súper fácil estás escuchando es obvio, es obvio es que eso me lo dices a cada rato pues ya sé ya sé cómo es ok ándale bueno, ¿no? ¿no vale? no, otro, otro, otro el perro traga mucho los amigos ¿qué? el perro traga mucho los amigos del montón no, nada, nada no, no, nada a ver los perros los perros tragan mucho del monte no, pero otra vez el el perro el perro traga mucho de la moto el el perro perro traga mucho traga mole mucho 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 el perro traga mucho sí muy buena buena bueno esa fue la primera ronda fueron sencillitos vamos a meterle un poco más de de dificultad, ¿no? unas frases muy locas que no tengan sentido quizás, ¿no? a lo mejor ¿sale? vamos con la segunda ronda no grites difícil, ¿eh? difícil, vámonos venga igual y también por cualquier cosa no este no lo digas tampoco tan fuerte para ponerle un poco más de dificultad la vecina la pizza la vecina la vecina la vecina se cortó el pie a ver, ¿otra vez? la vecina se cortó el pie ¿se cortó el pie la vecina? ¿es eso? ¿sí? no, espérate ¿es eso? todavía falta a ver, entonces la vecina se cortó el pie porque perdió la chancleta ¿porque perdió algo? porque perdió la silla la vecina se cortó el pie ¿porque? perdió la chancleta perdió es algo de perdió, ¿no? pero lo último no puedo, ¿eh? no logro ver qué es a ver perdió la chancleta ¿la calceta? chancleta no puedo, no puedo chancleta ¿la bicicleta? chancleta a ver, otra vez todo lo apuntes ¿la vecina perdió el pie? la vecina se cortó el pie ah, sí, es cierto ¿la vecina se cortó el pie? porque perdió la chancleta ¿porque perdió? la chancleta la escalera la la chancleta la chancleta ¿sí? sí ah, muy bueno muy bueno muy bueno y nada, ¿eh? bueno, vamos a ver si adivináis no renuncias a tus sueños sigue durmiendo ¿los dulces? no renuncias a tus sueños sigue durmiendo los dulces del dulcero están durmiendo no renuncias a tus sueños a ver, a ver espérate por partes no los no renuncies a tus sueños ¿no qué? renuncies a tus sueños y es que no te entiendo nada a ver, despacito no renuncies las luces renuncies las luces renuncies apaguen las luces renuncies los dulces renuncies reduces renuncies a tus sueños ¿no reduces los dueños? sigue durmiendo ¿no reduces los dueños? ¿no reduces los baños? no renuncies no reduces renuncies reduces renuncies renuncies a tus sueños a tus sueños sueños a tus sueños ¿no renuncies a tus sueños? sigue durmiendo sigue durmiendo sí sí, esto es todo buena ¿no? ¿estuvo buena? o sea, así te costó un poquito listo, ya este ay, que te digo el vecino me da miedo porque es bien pachuco está el vecino me da miedo ¿el vestido? el vecino me da miedo no, no, nada ¿es algo de un vestido? a ver el vecino me da miedo más despacio el, 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 el melón vecino el pelón vecino vecino es algo con m, ¿no? ¿no? no vecino eh, melchor el melchor es, el mechón el vecino yo, yo te veo vestido o sea vecino vecino ¿melón? ¿es que es melón? ¿es que están siendo es melón? vecino vestido pues ya sé que dijiste que no pero es lo que veo vecino haz una de mano o algo así como para vecino ¿el vecino? ah me da miedo me da miedo porque es porque es bien pachuco ¿visco? dale, dale a ver el vecino me da miedo porque es bien pachuco bien pisto bien pachuco ¿pelón? yo veo pelones, ¿no? en todos lados escucho pelones todos bueno, ¿es? pachuco pachuco ¿pesudo? pachuco apestoso pachuco 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 ¿es algo con m? pachuco con p pa pachuco panzón pachuco ¿termina con do? co con lo co pachuco pachuco no puedo no puedo no puedo pachuco ¿qué onda? no manches o sea pachuco ¿pa todo? eso dijiste, ¿no? pachuco 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 ah, pachuco el vecino me da miedo porque es pachuco porque es bien pachuco sí, es pachuco ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? es es bien bien pachuco ok, el vecino me da miedo porque es bien pachuco estuvo bueno ya esta es la última ya, vamos a ver ya ¿lista? trágame tierra el trámite pero escúpeme en las Bahamas el trámite para su papá trágame tierra pero escúpeme en las Bahamas trámite trámite el pasaporte para unas papas trámite no trámite trágame tierra pero escúpeme en las Bahamas trámite un viaje trágame tierra trámite trágame tierra a ver despacito trágame tierra trajinera no trágame tráeme trágame tráeme trágame tierra trabajé trágame tierra trámite trámimera trámite 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 tra tra gan trá tra trá gam 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 tráeme trá tra g tra gam Gá-me, Gá-me. Gá-me, tráeme. ¡Eso estás diciendo! Trágame. Tráeme. Es que eso estás diciendo. O sea, trágame. Tranquila. Trágame. Trabajé. Tragué. Trágame. Tragué. Tragaré. 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 Bueno, a lo mejor vas a tragar. Tragamos. Tragaremos. Tragame. Tragame. Yo trago, tú tragas, nosotros tragamos. A ver. Trapa. Me. Pe. Me. Pa. Tragame. Tragame. Atrapé. Tra... 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 Tragar. Tragame. Tragarme. Tragame. 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 Tierra. La silla. Trágame. Trágame. Tragame. Tierra. La arena. Tierra. Tragame llena. Tierra. Trágame la ballena. Tierra. Arena. Tierra. La ballena. Ballena. Tierra. Tragame. Tierra. Tierra. Ilesa. Tierra. La tierra. Trágame la tierra. Trágame tierra. Pero escúpeme. Pero escúpeme. En las Bahamas. En las Bahamas. Uf. Qué muy buena. Un aplauso. Tráeme, tráeme. No, es que estabas diciendo tráeme. No, no estaba diciendo. Ahí está el video. Está grabado y lo sabes. Bueno. Amigos, pues hasta aquí en este video. La verdad es que nos divertimos mucho. Esperemos que también ustedes con este divertido reto. El Whisper Challenge. Pues nos despedimos. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.